Como un narciso, solo en mi amor Y volvemos a nuestra mesa recibiendo a nuestros amigos Nire Collazo y Nerit Olaya Parece un trabalengua pero es verdad Muy buenos días, bienvenidos Muchas gracias Yo decía, ¿quién no ha contado un cuento alguna vez en su vida? Pero ustedes son especialistas en contar cuentos Tratamos Nire, vos estás a cargo de la escuela que funciona ahí en el Solís Desde hace 15 años Sí, desde hace 15 años El día que reabrió el Solís Yo entré a contar cuentos Y siempre lo cuento como anécdota Debajo de la escalera O sea que tenía tres sillitas de cada lado Las patrimoniales Y era interesante porque veíamos a toda la gente famosa Pasar por la escalera de arriba Es una cosa los domingos también de tarde cuando arrancaste Sí, he hecho muchas cosas Cosas locas Cosas que ahora digo, pero ¿cómo es posible? Por suerte las hice Pero por suerte las hice Y bueno, sí, sí Venimos del largo camino Bueno, y están festejando estos 15 años Estamos festejando y este año abrimos los festejos Con la presencia de nuestro invitado, Nerito Olaya Exacto Olaya, como dicen en Perú Olaya Así que Actor también Actor también Narrador Y bueno, que nos deleitó con un espectáculo que se llama ¿Cómo en las películas? Exacto Y bueno, ahí empezaron nuestros festejos Pero sigue mes a mes Y además sigue ahora también Tenemos el 9 de marzo Al toque, claro Tenemos el 9 de marzo Nosotras Una función que hacemos nosotras Que somos 7 mujeres Que contamos cuentos Y estamos invitando a todo el público A que vaya a escucharnos Al foyer del Teatro Solís A las 11 de la mañana Donde siempre estamos todo el año Los segundos sábados de mes A las 11 con entrada gratis Con diferentes espectáculos La gente ni se imagina, por ejemplo Que hay una red internacional También Y hay una red uruguaya también Y hay una red uruguaya también Es impresionante ¿Cómo llegaste a esto de contar cuentos Siendo actor en tu país? En realidad Yo llego a contar cuentos No porque era actor Sino porque soy editor Yo trabajo en el fondo editorial De una universidad en Perú Es verdad Y llegó un texto de un autor peruano Que vive en Uruguay Perdón Ya me estoy queriendo quedar en Uruguay En Paraguay No, no En París Ah En París Y entonces me tocó editarlo Y para presentarlo Se me ocurrió Narrar uno de sus cuentos No te puedo creer Así que fue porque era editor No porque era actor Mirá Ahora claro Lo que pasa es que para narrarlo Allí sí Me sale el actor Sí, sí Es que Es que tiene mucho La narración de cuentos del actor Yo no te voy a decir que es un monólogo Pero es un stand up Tampoco Es narración oral Pero es brutal Porque importa todo Importa el movimiento Importa la voz Importa el color Importa lo que genere El olor Todo Lo que creo que no hay nada aislado Y que como seres humanos Somos un todo Y en ese todo Jugamos todas las artes Entonces no nos podemos negar A que el narrador oral No pueda utilizar Herramientas del teatro Ni de la danza Ni de la música O un objeto Un títere Como estamos mirando O un objeto Como estamos acá Con ese títere Que hizo Gabriela Tornín Muy lindo En su momento Que hicimos pipi medias largas En vacaciones De el Teatro Solís Que hacés todos los años Además En las vacaciones Sí Todos los años El año pasado hice Abú Era un unipersonal Y bueno Como buena abuela que soy O intento serlo Ahí estaba contando Para los más chiquitos El año pasado Hubo un festival Acá internacional De cantar A ver El año pasado Hicimos en el Teatro Solís Como otros años El cuarto festival Internacional De narración oral De cuentos e historias Y vino gente Hermosa De España ¿Dónde? ¿Acá en Montevideo? Lo hicimos en Montevideo En el Teatro Solís Durante cuatro días Y además fuimos Este año Justamente El festival salió De las salas del Solís Que estoy Así súper agradecida De que el Solís Contenga La narración oral Como un arte escénico Pero El año pasado Salimos además Del teatro Y mientras que había gente Narrando a sala llena Se fue a Casavalle Se fue a Casabó Se fue al Borro Se fue a Colonia Se fue a Carmelo O sea Hicimos todo un festival También itinerante Donde muchos de mis alumnos Y ex alumnos colaboraron Maravillosamente bien Porque si no Esto no salía Y bueno Terminamos todos Agotados Pero felices Y comimos perdices ¿Qué tiene de importante De diferente este arte Este arte para atrapar a la gente Para atrapar a los gurises? Es la magia de la palabra Cuando tú ves Cuando tú ves El cine O ves el teatro Tú ves que las cosas Están ocurriendo Y supones que lo que está ocurriendo Y supones que lo que está ocurriendo allí Es cierto O es verosímil Lo estás viendo Por lo menos ¿Cierto? Claro Lo estás viendo En la narración Lo enuncias Pero al enunciarlo Va a la imaginación Del espectador En el cine Y en el teatro Se crea la ilusión De que eso es verdadero Claro En la narración Se estimula la imaginación Acá dentro de tu cabeza Sí, sí, sí Fíjate Yo tengo la tregua De Benedetti Que hago con una actriz Y yo Que lo hice Como un espectáculo De narración Pero que la gente Lo acepta como teatro Y no hay nada En escena Tenemos una silla Una mesita Y un banquito Y la gente luego dice Pero es que yo vi Y yo vera Y vi las copas Y vi la oficina Y vi el departamento Y los vi caminando Por la calle Y la gente dice Yo lo vi Y entonces Una cosa linda Eso es lo mágico Que tiene Pero depende De la palabra escrita Del texto O de cómo yo lo haga Bueno En el caso Yo hago versiones orales De textos literarios Y soy fiel Al autor Las imágenes Son del autor Las frases Son del autor La sintaxis Es del autor Este Yo le presto Lo mío Cierto Este Suceso de conducto Si 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 Trato de ser fiel Entonces cuando cuento a Benedetti Trato de que sea Benedetti Y cuando cuento a Ángeles Mastretas Es Ángeles Mastretas Y cuando cuento a la Allende Es la Allende Cierto Este Que yo Por lo menos Por lo menos Es lo que creo Si no No hubiera seguido Ya Porque además Las cursas Están por todos lados Están por todos lados Este Si Impresionando He tenido suerte Si Estoy muy contento De estar Le digo a A Nirel En son de broma Le digo Este No te podrás olvidar de mí Que yo Inauguré tu programa De 15 años Nunca más te lo olvidé Estuve para todos Quinceañeros Pero ahora viene Después también Después del 9 de marzo Hay otra cosa A ver No tenés Que el 14 y 15 de marzo Ah Si Claro Que lo tenemos que traer Porque te va a encantar Además también Que es así Es otro contador Otro contador de historias Muy premiado A nivel mundial Porque es un hombre inquieto Que viaja por todos lados Divino De verdad Nuestro amigo Claudio Ledesma Que llega el 15 y 16 de marzo Va a estar el 15 y 16 Haciendo talleres Haciendo talleres Bien Y haciendo función Y además viene Con parte de sus alumnos De la escuela de cuentería En la Argentina Ah Que bueno Para hacer un intercambio Con los alumnos de Casa Cuento Que bueno ¿De qué se trata el intercambio? Tipo contrapunto Vos me contás Yo te cuento Y así seguimos O sea que como Como un duelo Digamos Bueno Si Amistoso Que lindo Que lindo Me encanta Eso va a ser en ¿Dónde? Eso va a ser En el centro nazareno Que queda en la calle Bahía Blanca Es a la vuelta del americano Ahí Pero para los que estén interesados Pueden tomar contacto A través de mi Facebook O me escriben O yo soy Me encantan las redes Así que me ven siempre por ahí Perfecto Me ubican por mi nombre Y yo les contesto Y al señor lo llevaste ¿A dónde? A la cretina A la cretina Que lindo lugar Que terminamos abajo del árbol En la marca Vi las fotos Divina Divina la gente Hermoso la cretina Que además te cuento la novedad A ver Que en la cretina Ya vamos a estar Los terceros sábados de mes A las 19 horas Contando cuentos todo el año Qué divino Hay que tener mucha memoria ¿No? Bueno Yo no trabajo tan Sí La memoria es ayuda Ayuda Pero también Trabajo a través de las imágenes Y a través de técnicas Que Digamos He adquirido de otros maestros Y que yo me las apropié De buena manera Y que transmito O sea Yo siempre digo Que no enseño a narrar Que lo que hago Es transmitir habilidades Y destrezas Como dice la UNESCO Para que los demás Narren Pero que también Ellos ponen De su parte La imaginación Y bueno Y bueno Y no siendo un texto literario Así De un autor Al cual seguir Al pie de la letra Siendo un autor Contemporáneo cualquiera O yo mismo Que escribí un cuento ¿Se respeta exactamente Lo escrito O yo le puedo Bailar arriba De ese texto? Depende como bailes Si bailas bien Hacé lo que quieras Yo te vi bailar Bastante bien Hoy Si no, no Marchá Lo que pasa es que Te voy a citar Por ejemplo Una frase de Benedetti Ya que Benedetti Vino acá al tema Una vez lo llamé Por teléfono A su casa Que atendía él mismo Y le dije Don Mario Lo estoy llamando Para pedirle permiso Para narrar Un cuento suyo Ah mijita Usted narra lo que quiera Dije bueno Porque estoy armando Un espectáculo De cuentos eróticos Y que me dice Yo no sabía Que escribía cuentos eróticos Mi amor Y le digo bueno Porque el sexo De los ángeles Ese cuento tan hermoso Para mí es altamente erótico Porque los ángeles Hacen el amor Con sus palabras Es maravilloso Y él me dice Usted haga lo que quiera Pero no me le cambie Al final Porque eso Es lo más difícil Para mí Entonces yo No es que haga lo que quiera O sea No cambio los personajes No cambio el orden O sea Y por ejemplo En el sexo de los ángeles En ese cuento Hay que narrarlo Casi textual Porque es una Hay que narrarlo Por eso El texto te exige o no Sí Y hay textos también Que no son para narrar Hay textos Que tú los lees Que te encantan Y que por ahí decís Lo quiero narrar Pero son textos Para ser leídos Hay autores Que son más para ser leídos Que para ser narrados Eso te iba a preguntar ¿Cualquier cuento O cualquier Puede ser contado De esta manera? Y bueno Yo considero ¿Cualquier texto? No 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 Yo soy muy respetuosa De los autores Muy respetuosa A nivel internacional También nosotros Tenemos una diferencia Estuve leyendo algo De que O que nosotros Hacemos textos clásicos De algo así A ver Lo que yo Hubo un diferencial Sí Yo lo que he notado De mis viajes Porque Este arte Me ha llevado A visitar Todo Latinoamérica Maravilloso A festivales A pueblitos A montaña Bueno Que lo que veo Es que en Latinoamérica Exceptuando a este señor De hecho Por lado mío Claro Porque él lo mencionó Por eso yo quedé en la duda Es como la excepción Bien Bien El pensé no estaba mal Lo que había leído Bueno pero la excepción No se la regla Muy bien Lo tenemos acá He visto que cuentan cuentos populares Ahí está O leyendas Y que cada uno hace su versión Mi escuela Tiene la característica De que es muy literaria Pero no quita Que narremos de todo Ahí está O sea Eso es lo que Narramos mitos Leyendas Fábulas Porque además hay que saber Un poco de todo Y narramos para niños Para adolescentes Para adultos Para adultos mayores No solo para niños Yo en eso también Porque había uno Que uno de los días Que era para adultos Y otro para niños Y yo decía Bueno sí Para niños entiendo Ahora Pero para niños y adultos Porque también te pones a colgar En cómo se le cuentan Los cuentos a los niños Y te colgas Totalmente A escuchar Totalmente Tengo anécdotas Pero bueno No lleva más tiempo No contame Una cortita No me dejes No muchas Estaba contando en el En el shopping Allá cerca De Portones Y estaba contando Un cuento Y los locales Se quejaron Porque los guardias Parece que Se colgaban De tal manera Que no cumplían Con su deber Y se También Se quejaron De las personas adultas Que se paraban mucho Y tapaban todas las vidrieras No te puedo creer Y estaban contando Para niños Estábamos contando Para niños Claro Sí, sí La gente se recuelga Porque te colgas También en la forma En que el contador Está Y claro Porque La especie humana Es la única especie Animal Que nos gustan Las historias Tú ves En el vidrio De la ventana En invierno Que está lloviendo Y ves que más Dos gotas Y enseguida Te pones a ver A ver cuál va a llegar Primero ¿Cierto? Ya estás con una historia Siempre Las historias nos gustan Nos encantan Las historias forman Parte de nuestra vida Es parte de nuestra Naturaleza No, te creo Sí Estoy de acuerdo No, no, no Estoy colgado Lo que no Porque también te iba a preguntar Para contar cuentos Sí ¿También hay edad? ¿O también un adolescente O un niño puede...? Sí Yo trabajo mucho Con niños Por ejemplo ¿En las clases? No Te quiero aclarar Ahora hace poco Hice un taller En otro espacio precioso Que hay en Carrasco Para niños Que fue una belleza ¿Por qué digo esto? Yo humildemente Obvio Porque terminamos Y los niños dijeron Ay, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo hay de vuelta? O sea, eso es como un halago Pero no doy talleres Para niños así Curricularmente Curricularmente Doy de vez en cuando Cuando me piden Pero sí que los niños cuentan Lo que pasa que Yo soy cuidadosa En cuanto Al niño contador de historias Porque me parece Que el niño Está en una etapa creativa Que hay que dejarlo Espontáneamente Entonces darle un texto Para que se lo aprenda Seguramente Se lo va a aprender de memoria Bien Y no es ese mi objetivo Bien Mi objetivo es que haga Otro camino Lo mismo que los adolescentes Sí, he dado muchos talleres En los liceos Pero me gusta la parte De la espontaneidad Y la creatividad Muchas veces Me dicen Ay, ¿usted me sugiere Un taller de escritura? ¿Cuántos años tiene? Diez No lo mande No lo mande Porque lo embretan Y el niño Deja de ser creativo Entonces creo que Con los adultos Y bueno, ahí sí Trato de formar Narradores orales Qué divino Sí Es una maravilla Que haya una escuela La escuela De Niree Casacuento Que es una escuela Formal Con tres años En la que tienes Que prepararte Porque se cree Que, claro El cuentacuentos Ah, es cualquiera Que coge un cuento Sí, sí, sí Y no Es un arte escénico Es un arte Es parte de las artes escénicas Y hay que prepararse Y hay que estudiar Y hay que desarrollar Habilidades Destrezas Capacidades Para narrar Y bueno, claro Igual lo disfrutamos ¿No? Perder la vergüenza Sí El miedo al ridículo Sobre todo Volver al ridículo Que el adulto Viste que Tiene muchas veces Cuando se libera de eso A través de las dinámicas De taller Del juego De la danza De la música Entonces como que Guau Que es este mundo Que aprendí a conocer ahora ¿No? Y bueno Yo conozco Alumnos míos Que cuando entran Al taller Poco más Que hay que llevarlos De la mano Hasta el espacio escénico Para que se animen Y resulta que hoy día Tienen espectáculos armados Bueno Yo le digo a la gente Que soy tímida No me creen Y me dicen Ah, no Que el teatro No tiene nada Que ver una cosa Con la otra No, no tiene nada Nada que ver ¿Tenés algún curso de verano? ¿Leí también? Ahora ya terminamos el verano Ya está Ya hice algunos talleres Pero no curso de verano Y en la escuela a escuela ¿Cuándo arrancan? Ya arrancaron No No, no, no Hoy justo estuve reunida En el Solís Te permito Arrancamos a mediados de marzo Y bueno Ya hay una lista importante De gente queriendo Entrar a la escuela Lamentablemente No entra mucha gente Pero hay muchos Encriptos cada año Hay más Y bueno Los que no puedan entrar Van a quedar en lista de espera ¿Y qué has podido De salir al interior? ¿Has podido? Al interior Sí Sí, el único A ver El único departamento Creo que me falta Es Artigas Que en cualquier momento voy No te voy a preguntar ¿Por qué? Porque es más lejos Porque no se vio Bien Pero sí he estado En casi todos los departamentos Con lindas experiencias He estado en teatro En bibliotecas En bibliotecas En escuelas Sí, sí, sí En jardines En CAIF Son como los herederos Del juglar Sí Sí, lindo Lindo Porque además El cariño que uno recibe De la gente Ah, es hermoso Y el asombro Es hermoso Que todavía existe La capacidad de asombro ¿Por qué tengo acá Para contarte mejor? ¿Por qué abre Ah, porque es un libro mío Sí, que lo saqué ¿Está en la librería? Está en la librería Del Teatro Solís Bien ¿Es para comprar, digo? Sí, sí, claro Sí, sí, está a la venta ¿Y ahí qué tenemos? ¿Cuentos para contar? No, ahí es ¿Sabés por qué salió ese libro? Le contaba yo a Merit Porque yo terminaba un taller Y la gente me pedía Por mail las dinámicas O sea Y yo las pasaba Después empecé a hacer fotocopias Después empecé a hacer un dossier Y empecé a regalar Después empecé a cobrar Las fotocopias Porque eran muchas Y después dije ¿Vas a hacer el libro? No, me dijeron ¿Por qué no se supone? Y está, hice el libro Y tiene algo de teoría Y tiene 99 dinámicas de taller Qué divina ¿99? Sí Y porque es más barato que 100 Qué divina Qué divina ¿Puentos hay de todo tipo? Mencionaste eróticos Sí Mencionaron leyendas Mencionaron historias Mencionaron Mitos Fábulas Leyendas Claro Hay cuentos de terror Claro Y no lo vamos a poder ver más A tu invitado Antes de que se vaya Y antes No, porque se va mañana de mañana Ya, ¿sólo fue ese espectáculo? Sí 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 Solo fue para inaugurar Inaugurar los 15 años Pero entonces ahora Te va a agarrar como cábala Y el año que viene Vas a inaugurar los 16 Y el otro los 17 Así te podemos ver más Sería buenísimo Yo encantado Muchísimas gracias por la visita Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo Gracias Porque estás manteniendo Ese arte escénico Lo estás manteniendo en tus hombros Yo lo que quiero, ¿sabes qué? Es que el narrador oral Porque a los actores independientes También les costó mucho Lograr que los reconocieran Y tener un espacio Y toda la historia Y bueno Y la narración oral También Hay que trabajar Para posicionarla Y para que el narrador Tenga un lugar Prestigioso En las artes escénicas Pero para eso El narrador Tiene que trabajar Y estudiar Y estudiar Nada viene solo Ya saben Cualquier cosa Cualquier duda que tengan Se meten en las redes Porque le encanta Y si no se acercan Hasta el Teatro Solís Que está todo Sí, igual tengo un blog También Pasadlos El blog es Casacuento SZ De Montevideo.com Que ahí encuentran teoría Reportajes Que te tengo que hacer uno Sí, es verdad Yo pensé que Casacuento Estaba mal escrito Después vi que no Es con SZ En todos lados Estaba así Porque tiene una historia El nombre Pero no para ahora Para el otro día No nos da el tiempo Y nos tenemos que ir Bueno, pero antes De que cumple 16 años Volvés Y nos contás Vengo con el vestido De los 15 Y cerca de las vacaciones Así anunciamos el espectáculo Y cerca de las vacaciones De julio También Que vamos a hacer algo Seguramente Porque me encanta Perfecto Muchísimas gracias Éxito Muchísimas gracias Por visitarnos Sea bienvenido Cuando quieras Gracias Y nosotros ya Te vamos a disfrutar De aquí a poquito Muchas gracias Muchas gracias Volvemos en instantes Nada más Que hay más día a día Todavía para vos Gracias No, 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 no